Todas las autoridades forenses en Bournemouth están trabajando sobre el cuerpo rescatado del fondo del mar. Ese cuerpo que fue avistado hace 48 horas por el submarino manejado a control remoto dentro de la aeronave a 63 metros de profundidad. Este está siendo peritado para saber si se trata del piloto David E. Watson o si se trata del argentino, el delantero Emiliano Sala. Ahora hay que esperar. Yo creo que ya saben, están haciendo las pericias, están haciendo los estudios correspondientes. Las autoridades del buque Geo Ocean 3 ayer cuando lo rescataron, estas imágenes son del momento en que bajaban el cuerpo rescatado del buque que lo sacó de las profundidades de las aguas en el canal de La Mancha. Dijeron que el cuerpo fue rescatado de la mejor manera, de la manera más digna posible, pero que no así pudieron sacar el avión. Y no van a intentar, porque no tienen obligación de rescatar el avión, porque no peligra la navegación de la zona y porque con todas las imágenes que han tomado con el submarino a control remoto, creen que ya tienen pruebas suficientes para llegar a la conclusión de por qué se produjo el accidente del Piper PA-46 Malibú que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala. Tal vez verdaderamente Gonzalo sea muy difícil reflotarlo, sea muy difícil sacarlo de allí. Entonces, si ya no es necesario... Lo intentaron, Noelia, pero las corrientes, las mareas, el clima no se los permitió. Y la realidad es que lo que ellos intentaban y lo que ellos querían era rescatar ese cuerpo que había sido avistado. Estuvieron constantemente hablando con las familias, tanto la del piloto como la del jugador. Ahora solo resta que den a conocer la identidad de ese cuerpo rescatado. Habrá que esperar, seguramente para esta noche, como ayer lo dijimos al mediodía, vamos a tener novedades de lo que sucede hoy en estos momentos en el fondo del mar, si pueden rescatar el avión o los cuerpos. Anoche tuvimos la noticia que el cuerpo había sido rescatado. Hoy seguramente vamos a tener también el nombre, la identidad de ese cuerpo. ¿Te acordás, Noelia, lo que yo te contaba ayer respecto de la intimación del Nantes al Cardiff para que abone la primera cuota, así bien dicho, del pago por el pase del jugador? Sí. Bueno, el presidente del Cardiff no se cayó ni un segundo y obviamente dijo, en ningún momento estuvo en nuestros planes no pagar el pase del jugador. La primera cuota va a ser pagada en cuanto nosotros lo consideremos éticamente correcto. Primero vamos a esperar definiciones porque hay familias dolidas y esperando. Esto dijo el presidente del Cardiff. ¿Sabes lo que se me ocurría a mí, lo que yo estaba pensando? La familia de Miriam Sala no es una familia adinerada, de hecho no lo era el jugador, el jugador este era el primer pase importante de su carrera. Ahora, digo, se me ocurre, la gente del Nantes, ayudar económicamente a la familia del jugador. ¿No? Digo, podría ser una buena idea por parte de las autoridades del club francés a un jugador que tanto le ha dado y que también económicamente, porque de hecho van a cobrar 18 millones de euros por esa transferencia. A todo esto, Gonzalo, cuando se hace la transferencia de un jugador en situaciones habituales, digamos, al jugador le corresponde una parte, seguramente ese porcentaje le corresponderá ahora a la familia. Por supuesto, por supuesto. Primero hay que pagarlo. Que son los deudos. Sí, claro. Muchas veces queda en el camino por intermediarios, representantes. La familia utilizó mucho dinero. Yo imagino que de parte de la familia del jugador, todo la que tenían. Más la ayuda de los jugadores que pusieron dinero para reanudar la búsqueda. Recordemos que se hizo de manera privada. Yo creo que eso fue clave, ¿no? La solidaridad de otros colegas que dijeron, bueno, ¿sabes qué? No lo van a seguir buscando desde los organismos oficiales, nosotros vamos a colaborar. Mirá, el mundo del fútbol tiene cosas muy sucias, tiene cosas muy turbias, tiene barrabrabas, tiene dirigentes inescrupulosos, tiene representantes que lo único que le importa es hacer un buen pase y después no cuidan a los jugadores. Tenemos mil casos de jugadores que chocan, que los agarran borrachos en un boliche, etcétera, etcétera. Podemos decir un montón de cosas, pero el mundo del fútbol tiene algo que es fabuloso, que es excepcional y que no tiene mancha, que es el jugador.